Buenas a todos, estoy acá para traer la verdadera pirámide, la verdadera pirámide donde vas a ganar dinero esa pirámide que te va a hacer convertirte en tu propio jefe, que te va a hacer ganar plata sin moverte de la cama que te va a hacer millonario, si acá en este canal, porque hay un montón de gente suscripta y porque ustedes me van trayendo ideas para que yo haga estos videos por ejemplo esta idea de este video lo hago a partir de una nota de dolarhoy.com de Matías Aguero que me pareció genial, está diciendo el secreto de las pirámides Si estás acá porque querés empezar a ganar plata de manera fácil, de la manera rápida, de la manera que sea mucha plata, estás en el lugar correcto porque acá te tiramos la posta, yo sé que vos estás con ese concepto que capaz algún vendehumo te tira de ser tu propio jefe, pero ser tu propio jefe no trata de no hacer nada, sino trata de todo lo contrario acá no te vendemos ninguna estafa piramidal, acá no te vendemos ninguna estafa piramidal pero si te traemos una pirámide, la pirámide de las finanzas, la pirámide que te hace ganar plata bien, dignamente, sanamente y no con humo previamente he dibujado una pirámide, no sé quién me dejó un corazoncito con Ramiro, gracias a los admiradores que mostré en el pizarrón acá en la oficina no es mi letra, no es mi letra, no sé quién es, pero bueno, siempre alguno recibe mensajes de cariño ¡Ay, qué puto! vamos a hablar de la pirámide, donde tus finanzas verdaderamente salen ganando, donde ganás económicamente no las que te venden humo, que te dicen, no, sé esto, que después si vendés este polvito mágico, no, porque si le dices a 5 personas, a 10 personas esto es como un grupo de Whatsapp, ¿vieron? no, si le mandás esto a 10 personas, viste cuando vos te llega un mensaje de... siempre las madres y las abuelas suelen mandar sus mensajes, mandale esto a 10 personas que te va a pasar, vas a ganarte el cielo mandale esto a 10 personas porque si no te va a entrar un virus bueno, es una estafa piramidal, si vos te reís de tu abuela o de tu madre, cuando te mandan esto de tu tía o de tu padre también porque acá no tenemos género en este canal, somos un canal igualitario si vos tenés, te reís de eso y no tomás en serio las estafas piramidales, estás en el camino erróneo hoy estamos hablando de la verdad de la pirámide, no de las que ya hablamos anteriormente que ya conoces videos que ya hicimos hablando diciendo, tené cuidado con Intense Live, con Curis no sé cuánto con todos esos curros que andan dando vuelta, ahí que son ventas piramidales, estafas piramidales que lo único que quieren hacerte es uno acá arriba vivir muchos estas estafas, estas pirámides, más que pirámides, es una monarquía un rey que gana mucha plata y el resto pierden todos entonces acá te traemos consejos de finanzas reales porque hay una realidad, en la base de la pirámide siempre hay un secreto que es el de, si vos no empezás a ganar plata no hay finanzas que existan ganar plata trabajando, sí tenés que levantarte a la mañana, tenés que usar el despertador sí, capaz los primeros trabajos no son los que más nos gustan pero es el sacrificio y el esfuerzo que nos hace que hacemos uno para ganar plata porque si no ganamos plata no hay finanzas tenemos que tener la conciencia de que hay que tener un reto económico por nuestro esfuerzo después de que uno gana plata, el siguiente esfuerzo es tratar de conseguir ahorro parece una boludez, pero mucha gente lo que gana el primero de mes lo que cobra el primero de mes se lo gasta el 5 algunos lo que cobran de la semana se lo gastan el viernes y no llegan ni a salir el sábado ¿por qué? porque no saben ahorrar, gastan más de lo que le ingresa una vez que uno tiene ahorros, ¿cuál es el gran secreto? yes, here, I am here Ramiro, broker de bolsa que te enseña a cómo invertir no nos olvidemos que este canal también trata de ganar plata y que por eso, aparte de incitarte a que inviertas en Bull Market Brokers te incitamos a que compres nuestros productos metes Torito Green, el Torito de Bull Market el Torito que está en Nueva York, ya hay un video ahí que explica la historia del Torito invertimos la plata que ganamos porque la llegamos a ahorrar miren cómo la pirámide va ascendiendo para luego llegar a la cima de la pirámide ¿cuál es la cima de la pirámide? conseguir el bienestar el bienestar es cuando uno ya está ordenado financieramente cuando puede planificar cosas, cuando puede ir más allá del mes a mes cuando uno ya está ahorrando 3, 6 meses de ingresos ya está en una buena condición eso lo potencia con la inversión pero la inversión en el tiempo y con el interés compuesto termina generando bienestar financiero el bienestar que no te utilices libertad financiera porque también a veces usan ese término para joderte la vida y hacerte creer cosas que no son acá trajimos la pirámide una pirámide que está muy asociado también a la pirámide de Maslow te incito a que investigues la pirámide de Maslow para entender tu psiquis porque en la pirámide de Maslow lo que practica es que uno va cumpliendo diferentes objetivos cubriendo sus necesidades fisiológicas sus necesidades de seguridad sus necesidades sociales, el reconocimiento y la autorrealización esto es más o menos lo mismo pero en términos financieros ganar plata, ahorrar, invertir y lograr el bienestar financiero lo que quiero que con este video te quede es que no caigas en la trampa de los que te quieren hacer ganar plata en poco tiempo mucha plata en poco tiempo es difícil la verdadera realidad de la vida es esta guste o no nos guste lo mejor es tener un buen trabajo que nos guste y ganar plata a veces no es posible después tener la capacidad de administrar nuestro dinero sin dejarnos correr por vivir hoy y el carpe diem y todo ese verso después lograr invertir si, ahí aparezco yo, eh, broker de bolsa si, me encanta que inviertas en la bolsa porque la bolsa es el mejor lugar para invertir empezás a invertir y por último llegás al bienestar financiero espero que esta pirámide verdaderamente sea piramidal en el sentido que todos la compartamos todos saquemos a los vendehumo que andan dando vuelta ahí con hacerte ganar plata fácilmente que no es tan fácil te termina encarcando y 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 Gracias por ver el video.